Tocchi 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 Wait, 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 wait Negro pussy no eres calle No hablamos, no hay detalle Pista bien, cuidado falles Este negro conoció el barrio, salimos vivo pero un precio caro Después de eso cero comentarios Respetado en el barrio Nigga don't care the frame You want to tell me in my face Hace rain on my way This is Patrick McKay alright Nigga don't care the frame You want to tell me in my face Hace rain on my way This is Patrick McKay alright I'm smoking a pound, I'm running a pound, listen to what I say Negros del barrio pensando en el bloque si llegan al amanecer Atrapin' the zone, maldito soplón Mi perna está preso porque era un bocón Mi bloque te manda la bendición Ok, ok You say you're a gangsta My shoe is gone, I can see how you run a little one star Estos negratas piensan que esto es fácil, veo no captas Hablan de cosas que no hacen, no se que te haptas I'm shouting on my way I know when they're the lies A phoenix in my mind From that art to the light I'm shouting on my way I know when they're the lies A phoenix in my mind From that art to the light From that art to the light Fuck a pussy From the blood To the top Ah Tell me bro Let's do this shit Nigga, I don't care the frame You want to tell me in my face I say rain on my way This is Patrick McKay, alright Nigga, I don't care the frame You want to tell me in my face I say rain on my way This is Patrick McKay, alright I'm smoking a pound I'm running a pound Listen to what I say Negros del barrio pensando en el bloque si llegan al amanecer Atrapin' the zone, maldito soplón Mi perna está preso porque era un bocón Mi bloque te manda la bendición Mi bloque te manda la bendición Emoto Yo of